ahhh que lo que que lo que que lo que gente la que hay corillo como estan crackscricks bienvenidos a un nuevo directo loco que lo que que lo que que lo que que lo que a ver si esta magre a ver escuchalo bien hola 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 madre mia ahhh primero que lo que son y que hermano bienvenido al directo caray saludos que lo que lo que dímelo rodrigui hermano bienvenido al directo como estas rodrigui que lo que gente que lo que todo bien todo bien mi locos no notifico el directo que haré creo que no madre mia no me ha llegado la notificacion no no espero que llegue la people pues espero que llegue la people espero que llegue la people entonces vemos mientras esto no ok ok mierda se ha sacado el tigre que lo que es turner no no turner viene del directo loco que paso loco nada que paso mi bro no ok entonces en esta ruleta que elimino mmm se ve estas dos cosas nada nada de primero nada no creo que ya llego el pico y el rodrigo llegaron brother pero el que esta activo ahora si eres tu hermano no vamos a eliminar toda la esquina entonces a ver que lo que es me viene que me sale otro nueve diamantes me lo mocho no hombre me asusto esa mierda diablo jajaja a ver bueno vamos a jugar me asusto esa mierda yo dije no me salio con nueve diamantes que va jajaja que va esa es una estafa cracks pero déjame le doy el otro giro de 19 a ver que pedo a ver que sabe no hombre ya ni mierda esta cerca esta cerca de salirme pero no no me quiere salir la vaina vamos a jugar vamos a jugar no se que es raro no me notifico verdad de casualidad te notifico el directo a mi no me notifico caraca no se que es raro joder macho pues nada vamonos para estados unidos aqui ya no tengo nada que buscar vamos vamos no es que tengo la notificacion desactivada ay esa mierda jajaja aqui no notifico no notifico no notifico no notifico carac pero deja ver y hago algo deja ver y hago algo ahora deja ver chicos aqui para no poner un huevo esto siempre hay que checarlo vete vete esperame crack entonces hey estamos de vuelta a ver si ahora notifica no creo que vaya a notificar pero bueno hay que intentar a ver ya me escucho todo bien ya me eche pero le escucho todo bien todo bien madre mia no tengo nada de retraso man esperame loco no se esperame loco esperame click esperame loco esperame loco esperame loco esperame loco no se si pueden mirar las esquinas de armas estaria ya bueno sa me la pusiera pero no se No lo se Rick, carita triste Espera a ver No se Ojo Ojo Ya me dieron para el emote pero no tengo Tengo Hasta me pongo un escuadro Esto es el unico que esta aqui Ahí tu esta Te puedo invitar porque eres el unico que esta No ha llegado nadie Voy directo en un notifico, pinche madre Pinche Youtube Alguna vaina fea aqui, ahí esta No hombre no tengo esta vaina No hombre no tengo esta vaina No hombre no tengo esta vaina Creo sala para que bro Pues de paisera Bienvenido al directo mi brother Verdad que no notifico Verdad que no notifico No notifico mi directo Creo que no notifico Pero sala Uno pa uno Como Jajaja Jajaja Uno versus uno O cuatro versus cuatro Como quieras Bueno cuatro versus cuatro No se va a poder porque no hay gente No hay personas todavia No han llegado people a un crack Entonces no se puede hacer Es el cuatro versus cuatro Cuatro versus cuatro no se puede todavia Si hay cuatro versus cuatro Ahora mismo no, será al rato Porque No hay gente No hay gente No hay gente No va a dejar ese aire Esta potente No hay gente Pero hace un calor de pinga loco Wow va dale Turner Crack en un rato mi hermano A ver que es lo que dice Que no me aparece el mensaje Cuando haya mas gente No hay gente Ya luego la guardo para el rato A ver si llega mas gente A ver si llega mas gente A ver compártanlo Compártan Entrenamiento Como hace entrenamiento Jajaja Quiere entrenamiento Espérame Ya me voy a algo Tornel Espérate Ah este es para el limite de participantes Espérame 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 A ver si la familia acepta para decirle algo A ver Que es lo que es Turner Bueno si no me acepta pues le dame pues Para decirle algo Pero si no valía No me hace demasiado calor Bueno no me acepto así que vámonos Quiero decir algo pero esta bien En la duda En el entrenamiento entonces Ya me pongo el pueblo matasakura Y Manuel que es lo que es bro Dímelo crack Bienvenido al directo Y Manuel mi hermano Que es lo que es Enrique bro Dímelo ahora Como andamos Diablo que es lo que es mi loco Bienvenido al directo Como estas Ya llegue a Diamante3 Estoy al lado de Heroico Ayúdame a subir Pero en donde En duelo Como estamos Todo bien Manuel y tu como estas crack Como estamos Todo bien Todo bien Todo bien Crack Todo bien No No quede crack Pero ahorita jugamos va Ayúdame por el codigo loco Ahí esta 1597 578 1597 578 Meta mano mi locos No mame no mame No mame no mame Me No mame La clasificatoria fue duro Uuuum Qué mafo No sé quien se llama Tira un tema y se pega al otro día Y ta El clasificatoria normal bombada llama verro como un rato pero quien es Manol? quien es mafe? no se quien se llama mafe cuando andeo chequea onda vueltos timelo juampi bienvenido en directo mi loco que es la que hay crack mandamos juampi mi loco coloco 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 si me se pega el otro dia a ver si pero voy a hacer tarea hasta las 2 y media y ya jugamos porque si no me van a regañar seguir en vivo a esa hora para jugar claro que si hermano yo voy a durar 3 horas aca mafe como entrate invitante pues te lo invito a hacer amenaza carchimba de torna a ver a ver va va dale bro te veo dale caraj mete mano ahi puedo poner un matasakura no lo invite a echar caso porque se pone un trago carchimba y se me fuerza aqui por el directo pero claro cortate carchimba di hola que tal chicos asi o no yo se que pioneres si el directo hola que lo que es el directo dímelo bienvenido al directo como estamos loco que lo que sonic hermano pico pico bienvenido al directo como estas todo bien todo bien todo bien todo correcto y yo que me alegro ando subiendo poquito a poquito estaba a 363 pronto a 363 pero antes estaba mas claro ya de los 3000 que es lo importante 3000 ya es de mas de 4 3000 ya es de mas de 4 entonces ya te falta poquito mi bro solamente es practicar nada que ver enciende micro para que ok en serio braille en serio braille no estoy pegando a nada que no 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 ah muh cuara cuara guara oye pelado no deja entrar ah pero lo avise nos dice que tu quiere entrar manico 2 4 4 6 7 7 7 ¿Qué pedo? Se va a caer en medio soy Juan o que? fue lo que dijo? que lo que es? ay que pedo, que pedo, que pedo la verdad es algo yo soy quien? me voy a quitar una vela si quita el nombre de la vela que es lo que dice que es lo que dice Juan Carlos, dale crack el man de ayer que es lo que es Juan Carlos? mi hermano que es lo que es? que es lo que es? ahora si hey tabundo ya tenia 1250 sub y ahora si si no 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 se me suscribió como 2 pues tenia exactos 1250 y pues se suscribieron 2 ahora son 1248 48 por ahi 47 no se cuantos fueron y por eso marca eso marca los 40 pero no son 40 pelados pero esto pasa cuando youtube es asi youtube desuscribe mucha cuenta mi hermano vamonos ya creó ya creó la Sara? no se cuantos cuantos vemos aqui? si quiere creer a la brother si quiere a la que yo practicando abrisame cuando tu la crees pues que entre lo que tenga que entrar y si lo que entran después la abrimos y que lleguen gente que vayan paca directo a ver eres muy bueno con la escopeta andan vela aqui a veces por eso ando practicando aqui ya me ves porque ando pegando un poco ando pegando un poco mao dale agachado mas complicado ya que regresa a la ve ya descarga ya descastiganme nada todavia no crack quémitas ya descarga ya dólares a厚 A ver, un PP 2x2, que dice un PP 2x2, de la hostia los dejamos 7-5 mi amigo y yo enserio, cuando fue eso mi hermano cuando fue. Pero corre maldito loco diablo, nada, trafa ya me levanto el castigo y tu no, salte bundo, ya, a ver, Juan Carlos, no, sal, eh, salte ya al lobby, no creo, no salte, te espero en el lobby, así que ya te chaves. Te invito a ti y a trama, te va a faltar conectado, ya se le de partida, te estás jugando, ya de castigame, una semana te queda, el otro fin de semana te deja de castigar. Que lo que es Jorjito, dimelo mi hermano, oye mi madre, dime el directo Jorjito, como estas crack? Que denuevo, que denuevo, no bun dun, no, no, pesate, yo subí a quien mando. Va el lunes, se hace castigo ya, el lunes ya se te levanta tu castigo, no que sea serio. la cosa corre espera ahí la creo como este crack se lo habia creado ya eh pero vas a ver la a la salida eh que voy a ver crack que voy a ver que voy a ver que voy a ver yo mi loco que voy a ver a donde voy siempre me lo encuentro adios tiktok adios 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 a ver cuantos que somos que paso speike lo speike bienvenido al directo loco como estas yo vas a ver jajajaja que voy a ver que voy a ver crack esto era un maldito tigre del diablo esto era un tigre yo era un tigre tu eres un tiguerazo entonces verdad? es lo que te dice compa y tu estas cotizando entonces me cotice mi loco porque te reporto con Garena con mi mamá enserio bro si si ya las creo asi que vamos para allá dale meto mano pp o que mango? pp o que mango? pnp perdón dímelo a tres hackers hermano yo vine al directo a tres hackers como estas crack? dímelo que lo que mi bro? viste mi pc? se me perdió mi cel de donde tengo mod como asi mi bro? como asi mi loco en serio? a tu cuenta donde se perdió tu mod como asi? ay madre mia se te perdió tu cel donde tu tenias mod no mamme loco me voy a suscribir porque vengo con trafa ojo dale hermano muchísimas gracias por tu suplicio espero que te guste mi contenido loco y espero que te por aca mas seguido si te viste ahi con trafa mi hermano si trafa te mando muchas gracias loco que es un duro y pues si viniste tu de tu cuenta pues muchas gracias a ti tambien loco por pasarte de todas formas ese es el id loco el id de la sala es 12663231 12663231 y pues quiero ver tu eh? pues quiero ver si me das mod ahora aqui y ya me lo quitas en la otra ya que me dice cuando sea incorrecta mmm no lo se Rick no lo se Rick escribe 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 en 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 disco ahora a ver si eres tu porque puedes otra gente que se haya pasado por ti y no quiero darle mod agente troll a ver si es Spike nada eso es lo que te digo que puede ser otra gente que se haya pasado por Spike el Spike yo no lo habia conectado ahi a ver cuanto pasa contraseña el pana hola verga hola verga contraseña 13 57 91 0 ya lo que no 13 57 91 0 esa es la contraseña brother 13 57 91 0 13 57 91 0 cuantos hermanos tienes? ahí esta metta mano ahi locos patica aqui patica alla patica aca me salio un anuncio de una hora mi loco diablos esperate que tu vas para alla el diablos jaja 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 jajaja ay mi hermano falta gente loco patica aca la trafa pancho jorge ¿Por qué Jorge esta expecteando? ¿Verdad? ¿Qué pasó mi loco? Yo contra Bundler para que me deje... ¿Qué? Bundler, trolearon a mi novia. ¿Por qué loco? ¡Ey, tamanito! ¿Qué es lo que hay ahí? Bienvenida al directo. Yo contra Bundler para que me deje... Dije, nada, brother. Ando con unos pulgares que no son buenos. Así que no te voy a dejar tanto, tú tranquilo. Hoy voy a jugar un poco malito. Llegué 30 segundos antes de que dijeras la contra. En serio, diablo. ¿Qué es lo que loco? ¿Alcanzaste? Alcanzaste de Chepa. Dímelo, Baitán. Bienvenida. ¿Qué es lo que? ¿Y cómo toleran a tu novia? ¿Cuál es la contraseña, brother? Ya se llenó. La contraseña está por ahí arriba. La contraseña era... Bueno, es 1357210. Pero ya la iniciaron, mi bro. Ya estaba llena, carajo. José Armanto. Llegaste un poquito tarde, loco. En serio, soy espejo. ¿Quiere irme al disco? Me dice, mira, ese soy yo. De verdad. No sé. Con screenshot de qué haces tu cuenta. ¿Sabes? Que tú estás pidiendo... ¿Por qué no quiero una gente que me diga el troleado? Y me dijo, arreloco. Vamos a ver cómo pego. Cuando pego los pulgares azules, con lo que no pego tanto. Y andan troleándome también. Me está levantando... O sea, no me... No me anda corriendo el táctil. Como se debe decir. No me voy a cambiar. Le pongo los gris. Gracias. ¿Qué haciendo? Namba. Que tú sabes, una sala insana ahí está. Tú sabes. Pero mismo me... Tailón, ¿qué es lo que? ¿Cómo estamos? Insano siempre. ¿Qué es lo que es, Tailón? Bienvenido al directo, crack. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ey, está malo. Mira, mira, mira. Yo le quiero dar la pared y no se me seleccionan la pared. Ahora sí se me seleccionan. A ver si me trae la gana. Oye, yo pensé que era un pana. Siempre tiene que ir muy intrúnse. Madre. Desapare. Mira lo que es lo que tú dices. La trolearon con los subs. En serio, pero no mejoras. Eso sí es que asqueroso. Lo que no me gusta que lo leen así. Esa madre loco. No saben el sacrificio que a veces uno hace para uno hacer eso y que la troleen al final. Ay, mi madre. Siempre activa tus directos. Así, como debe ser. No. Aquí te pones aquí, hermano. ¿Me está? ¿La pared para cuando, mi bro? Está bien, Spike. Pero, ¿qué es lo que? El Spike me la da más presionada que el diablo. Oh, oh. Pero, ¿qué es lo que es, Spike? Curate. Dale. Curate. Te curaron, nadie te curó, Craco. Bien, gracias. A ver. ¿Quién te curó? A ver, Bundok. Cuando vuelvas a recargar, te regalo una sala para que la hagas con tu su... Dale, Juanpi, mi hermano. Mete manos, loco. Ahí la voy a esperar, entonces. Mete manos, gracias, querido. Si llego a los 104 y ahora tienes en serio, loco. Le bajaron casi 50, loco. ¿50? 48. Por ahí le bajaron, loco. En serio, bro. No me jodas. Tanto así. Ahora te mando es que ando jugando a la sala. Dale. Me la mandas entonces. Me la espéi. Ey, el diablo, tengo dos aquí. Pero es que lo que es, su madre, tengo tres, tengo tres. El diablo, pero son ustedes contra mí. Todos contra Bundok, entonces. Ayúdenme, el diablo. Ey, ey, así no, mi lo que es lo que es, papá. Tiene que estar presionándolo así durísimo. Ya, yo sabía, ya un malito otro lado del diablo. Pero bueno, está totalmente, Manuel. Ah, pero todo el mundo, Juan. Un subió el ping. Ah, ese juezito. Ya, me la dejaron pisar a otra y no sé quién fue que me la dejó pisar a otra. ¿Qué fue tu juezito? No me entró la iscara. Yo sigo con mis 71. Por lo menos no te han bajado a ti, crack. Se me fueron los tres tiros. El diablo, abusadorazo. Se te fueron los tres tiros. ¿No te estoy seguro que te fueron? No puedo intencionar. Abusador. A ver, se te metió... Aledroid a la sala. El aledroid 2.0. Yo tú sabes. Ay, mi madre lo sigue con tu app de macros. Para el mote. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? A ver, tengo 6049 bits en total. Oye, hermano. Está bueno, loco. Está progresando, loco. Lo bueno que te... Lo que sí te tienen que contar son las horas. A ver. Trato de hacer muchas horas de reproducción. Yo no, bro. Si me preguntas a mí. No, en iPad. Ya hablo, coño. Pero, ¿qué que me... Pero, diablo. ¿Qué es lo que es? Otra vez... Me van a decir ahora que se estafaron otra vez los tres tiros. Eh, diablo. Me van a decir que se estafaron otra vez los tres tiros. Abusador. ¿Qué es lo que es, Nathan? Dímelo. Caray, me vino el directo, Nathan. Dímelo. ¿Cómo andamos, mi loco? Sal, así. Y ven, salí ya, brother. Pero la están trolleando. Hay un pana ahí. La está presionando más que el diablazo. Este pana, el cristiano. Creo que... Anda, anda, anda. Ya tú sabes. Tú verás lo que hubo pasado. Te voy a enseñar ahora cómo se presiona. Ahora. ¿Por qué perrito no tiene mod? Porque dice que se le fue... Bueno, esa es su otra cohete. Tiene otra cuenta. La otra dice que se le perdió. No se la presionen a todo. Presionen a la que se la presione. Acá está otro legend. Que no todos están jugando... A la mano. Se me fueron los ocho. Yo tuve que hiciste y se me fueron los ocho. Ahora. De horas yo llevo yo en tribuno. Trata de hacer... Trata de hacerla. Aquí yo tengo tres. Tú tienes dos. Ya hay tres aquí. No. 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 ¡No! 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 A ver que lo que... Mi bundo acá ando en la PC nos tiramos un pvp o que... Patroncito dale crack si tu querés la sala mi hermano yo lo doy sin problema se me fueron... a ver no no... ¡Durimos un pvp con tu novia! ¡Excelente video! ¡Ah! Si lo viste a Dylan! ¡Dale crack! Muchísimas gracias a mis hermano eso estaba practicando era loco que siempre me dice vamos a practicar bien juegan mejor con escopeta y bueno dale pues y con me pepe también, que a ella no le gusta a ella le juegue suave, le gusta que le dea así no doy que todo así con todo nivel pero lo juego bien lo que pegas hermano dale así que a veces me sale uno cierto bueno ahora ahorita vuelvo dale le mete mano a Juanpi crack le mete mano mi loco no se vayan para allá atrás los golpes que estén sanos y ahí está ahí venga meta mano para acá pepe buena corta mi crack a ver bacano el bundo no quiere sacar su nivel para no opacar jajaja nada lo que a veces mentira ando en la pc pero no mas practicando ojo está practicando lo que primero hace empecé o que voy a jugar a empecé anteriormente mi brother pero que va a salir mi crack vengo de aquí no voy a ponerse de aquí quítate de aquí no vaya para allá enserio esa pared loco que paso no esa Ya me dejaron cerrar Casi que no la cuento bro Mira anda en la PC pero nada ya dice eso Ni yo se como este lo meto Ese tiro esta rariñido Pero tengo que comer el tubo Está corto demasiado duro Demasiado duro Hola crack dime lo que es lo que es Yo soy mi hermano bienvenido al directo Brother como estas estoy bien Estoy bien bro Que tal todo Que tal todo mi loco Si te llego la luz bueno si me llego la luz hermano Si me ves aquí transmitiendo es porque me llego Gracias a Dios me llego Me llego Me llego hasta antes de la hora Llego 50 minutos después Casi casi me estas riendo Ya tengo dos Ya tengo dos Bueno Hola Hola que tal Estoy bien hay que buscarlo ya lo perotan representante copeta y el diablo ¡Suscríbete al canal! 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 hola crack me avisas cuando cree la sala dale loco después que salgamos de esta puedes crearla a las 1 am o a las 12 y media salga de esta crack si quieres uno de tu equipo deja la m10 pisada ahi si con tu permiso yo tambien deja hacerla quien te la esta dejando pisada no se creo que no se quien sea pero que te la esta dejando pisada deja hacerla pisada pues tambien a ver mi historia loco es boondotgamer asi mismo todo pegado boondotgamer todo junto el diablo mi loco esos tiros mas raro esos son buenas raras mi loco son tiros de suerte no te lo lleve mira ahi esos son tiros de suerte salio 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 pao mentira pero donde esta pare eh quien es numero 4 hijo de tu malita vida es que lo que Adelante Adelante El diablo Si lo ganamos también vamos a matar No Elimírate tu cara loco, este es loco del diablo Mira allá arriba Ojalá y la ganan Ya la ganan, se ve pan allá arriba El diablo Que es lo que es mascaroso, que es lo que es Flyer, bienvenido directo Mi loco como estas Todo bien Todo bien playa Loco activa la macro No quiere activarsela Pero bueno Tendré que hacerlo No se asusten eh, solamente Ah mentira Mi loco, tiro de la suerte Ya lleva mas de 10 Ya es suerte, pasamela A mi que llevo mas de 2 días intentando pegar Pero ninguno Matabundo xakura para el gachado Pega no me loco Ahí te doy unos consejos si quieres luego Es cuestión de practica loco Es cuestión de practica loco La siguiente sale la pvp tu y yo Para deja grabar click Hay que ver como el diablo Yo no se porque es que esta asi loco Últimamente la vena tan asi como muy saturada loco El diablo Es muy desgraciado Voy a arriba loco Me hubiese gustado comprar una uge Una vena de esa tambien Que le Archela Diga que lo siguen Deja que lo diga Pero no podemos pagar No hay uno amigo No hay uno No hay uno amigo Es con disparos No hay una Oye Chico Así que tienen un güey de aquí más. Cúbrelo. ¡Cúbrelo! Cúbrelo. ¡Cúbrelo! No. No. Yo no voy a curar. ¡Sal! 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 ¡Dale! 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 Te ha tocado. ¡Dale! ¡Wow! Siento que me gusta demasiado. Buena a ver. Buena a ver. Un consejo bundot, como activo la macra mierga, Teledicción Nokia Panky, Francio, Modo Piedra 2031 No lo sé, Rick. Está fácil. Oye, bundot, ¿qué pasó este? Mándame. Cuéntame. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Carechimba! ¡Carechimba! Veo que estás terminando una sala Hey, ¿qué me haces? Hola, soy nuevo Que lo que es, carichima ¿Cómo que tú eres nuevo? Humildad, humildad de todo Vengo por la sala, venga la sentencia Venga por tu sala Venga por tu sala, loco, sala gratis para todo el mundo ¿De qué te va? Ah, pues van a ir de ahí pues, hablamos ahorita Buena suerte ahí, ojalá ahí no te falta No te falta la cabeza, crack ¿Y por qué no? Dame, dame, dame Dale, vete, vete, buena suerte Dame, cachate, peludo Hey, espérate, déjame reiniciar Porque se me da una ruleta, loco, espérame A ver las ruletas, ya vengo Dale, brudo, mete mano Yo vengo también igual Yo me reiniciar para la ruleta de aquí Para ver qué me sale acá ¿Será me va a salir humildad? ¿Qué es lo que dicen aquí? Ahora sí ¿De qué quieres que te mande captura aquí del chat? Mándame captura del chat Y verificando que es tu cuenta Te manda captura de mi cuenta Eso, loco, así Tú mandas el chat aquí Ahora mismo Un screenshot Y Y escribiendo como mensaje Diciendo que es lo que Soy yo, espérate Go, baby Go, baby Rafa venía por la sala De carechimba Entonces vamos a ver Esta magna ¿Es que lo que Vivi te gusta? Te lo voy a regalar, mi loco ¿Y esto qué? No me gusta Se va Esto yo lo tenía Pero bueno No hay diamante Que me salga, que me salga, que me salga Que me salga, que me salga Imagina que me salga con nuevo diamante Y me lo mocho, loco Pero me ha salido la cochila Ah, loco En serio La pinche patineta Vete, tía Vete, vete, ya Punto ¿Cómo puedo tener mod? Pues Quiero la sala ¿O qué? ¿La quieres hacer ahora? Si la quieres hacer ahora Neitan Pues dale, mi bro Entonces Para tener mod Tailand Aquí en el canal Perdón Tienes que ser activo No ser tóxico Carle bien a las personas De acá directo Obviamente Y puedes estar bien activo Aquí Siempre Desde que inicio Hasta que acabe No tiene que ser todos los días Pero Estar aquí bien activo Por si acaso yo te necesito Que me ayudes en algo Ahí me ayudes Bundot ¿Qué pasó, Tornel? Dímelo, bro Espérame Espérate, espérate Espérate Ya te invito Yo la creo Va, va, va Espérame Voy a dar un PvP ahora, Tornel Voy a dar un PvP Un PvP ¿Regalar qué? ¿Qué voy a regalar yo? Regalar ¿Qué dice Gideon? A ver ¿Qué es lo que dice el Spade? De una, mi loco Vale A ver Si te veo activo Mi bro A los 1500 Voy a dar otro mod Vete, vete ya Pa' donde la otra Ahora sí Venga Ey, espérate Dame ver Camisa Jugada Cuando dale Te voy a dar el mod Spade Mándame los links Y ya tú sabes quién Yo tengo los links ya puestos De casualidad Yo no tengo los links Oh Invítame otra vez De Nathan Perdóname Pero está oyendo algo Crack Que yo no me voy a morir Que lo que es Reg Mi hermano Bienvenido al directo Loco ¿Cómo estás? Todo bien Reg Ok, mi hermano Estoy bien Go Dale The One Sí Aprovechame que ando mal Ando malillo No sé cómo la querrá Si escopeta o semeje Avísame por aquí Si la quiero semeje o semeje o semeje Como tú decías Yo pues le doy Hola ¿Qué es lo que hay Manor Mi hermano Bienvenido al directo ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido nuevamente Ya habías pasado por aquí ¿No? Yo tu cuenta secundaria ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que? ¿Qué hay? Sí Tailón, haciendo el DAP El duro Regalar que, given Háblame de qué Háblame de qué Es una pregunta Vaina está en vivo Porque me dijo que quería hacer El Cano Pero no Yo creo que ya terminó directo Ah, sigue El Harco, perdón Sigue en directo ¿Qué es lo que? ¿Ustedes aguantan A pasárselo de un amigo? Se llama Cano No, bro Ya casi llego heroico Eita En serio, rec Ojalá me gane ese mod Vamos a ver, crack De aquí a los 1500 Si estás activo aquí todavía Le damos Puede que te lo ganes Gente, necesito que Necesito un favor Que vayan a saludar a Cano Diga Cano A Hardcore Perdón Diga Cano Ahí vi que te mandó mensaje No Qué es lo que, qué es lo que Rodrigo Dímelo Mira el directo Rodrigo ¿Cómo estás? Hete marica Rodrigo ¿Qué es lo que tú dices? Compa A ver Space Bócame el directo Tú subes Escopeta Escopeta Dices que me vas a regalar Una cuenta Sakura No, no Aquí ven al millón Cuando llegue al millón Mi loco Como yo sé que tú vas a correr ¿Qué correr? Coger M10 Te voy a coger M10 también Supongo yo Ya te extrañaba Eita Me extrañabas Dale Oye bro ¿Qué pasó Rodrigo? Bro ¿Qué pasó hermano? Dímelo Ya me extrañabas Búscame el link De Hardcore Space Ahí al favor Y pásalo por aquí Para que Ustedes se pasen ahí Al favor Y los saluden Vayan y los saluden Y le hagan una spamiza Diciéndole ¿Qué es lo que? Mi loco Vengo de parte de Bulldog A saludar Es el diablo loco ¿Qué pasó ahí? Ni yo sé qué pasó Pero bueno Ahorita las cunas Jugamos Dale Mete Manny Manol Bro Ya es momento De yo ser mod La chinga bro La chinga Yo no voy a dar mod Por ahora El mod Yo lo voy a dar A los 1500 Esos hacks No sé qué pasó Es un tiro de suerte No sé cómo lo pegué Ese tiro No sé cómo lo pegué Ustedes vieron que esa mirada Se fue para arriba Con todo ¿Cómo se llama Su canal? Hardcore hermano Hardcore Hardcore FF Creo que es Déjame checo Si no yo lo busco En un rato Era él Yo te lo escribí aquí Ahora mismo Ya también Esta ronda Ya también esta ronda Ya también esta ronda A ver Ese es broder Ese es su canal Ese es su canal Ese es su directo Ese es su directo Ok gente Todo el mundo Mi hermano Vayan para allá Loco Al favor Por favor Háganme ese favor Mis hermanos Vayan a su canal Loco Y díganle que van de mi parte Díganle Pego tiros Que no sé Y después Pum Pues ya Decaigo Vamos gente Por favor Dayan Y saluden Al Hardcore Díganle que es un duro Vayan 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 Please Todo el mundo Vayan allá Locos Vayan hombre le di una cotilla le di una brechita a que hora pagas directo no se cuanto llevo de directo hermano llevo como una hora y pico supongo en dos horas pague dos horas pago mi droga a ver punto con una configuración para samsung a 50 no lo sé hermano la verdad no sé nunca ha tenido un tipo nunca tiene un celular pero obviamente te recomiendo ya fui dale que dijo lo saludo pasa que tiene mucho detraso en su directo pero lo saludó le dijo algo tiene más bueno con el take un saludo y el y 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 ¿Tú saliste? Aún tú te la tienes aquí. Te salió el sin, hermano. Sí, Dios, loco. No, hombre. A mí sí me gusta, la verdad. Ese aquí tan fachera, loco. Ese pecho está duro, bro. Ese pecho, mira. Tú le pones una combinación de bacana esa vaina. Está bueno, loco. ¿Cómo que no te gustó? El tapabocas está facho también. El cabello está bueno ahí entre dos, pues. El maquillaje también, mira, loco. Está bueno, loco. Entonces, sí. Sí, me dijo que sí. Deja que vea lo de la ruleta. Re-gay. Es más gay, Given. Que Givenchy, loco. No, hombre. Se puso el Given de... De descripción. No, hombre. El Given debe ser todo un galán. Puchigivenchy. El Givenchy es un duro. Hasta los hombres lo tienen de descripción. No, hombre. Qué duro. Bueno, me entra... No sé. Trafa, qué es lo que está haciendo. Está girándole a las ruletas. Jalas a seguirme en YouTube. Búscame. Trafa, Gamey. Ojo. Ojo. El trafa. Care, Chimba. A ver, ¿cómo yo voy aquí con el dominador? Con el tirador de primera. Perdón. Mira, el tirador de primera estoy flojísimo. Bueno. Guerrero. Guerrillero. Inquieto. Busca oportunidades para atacar. Bueno, a ver. Esto me falta. Quiero ver tu tirador de primera. Quiero tenerlo en oro. La creo. Va a ver. Deja que trafa. Esperame. Deja que trafa. Me diga. Si o que o siempre sea. O sea, que trafa el que sabe. Mi brawl. Mi brawl. Trafa el que sabe. Mi brawl. Un papucho. Ahí está. Un papucho. El Givenchy. A ver. Dímelo. Te salió con nueve diamantes. Si te salió me salgo del juego. Me tocó pura verga. Caramba. No, me loco. Me cago en todo. Oye. Dice Space si la crea o qué. Ya, que la crea. Que le haga la Space. Entonces, créanla pues. Pero no en esta cuenta. Fue en una boxita que tenía nueve diamantes. Y me salió. Ah, no, me lo digo yo. Y si te salió. Porque esa vega arena que tú no la usas. Pero en tu principal va a ver el chorizo. Al último te la dará. La verdad. A mí me gusta el skin, loco. Ojo. El Michael. Me gusta el pecho, loco. El pantalón está medio ahí. Bueno, pues. Pero el pecho, loco. Está uff. Está facha, loco. Está todo aquí el pelo. Bueno, todo en combinación está bueno, la verdad. Mi loco. Yo lo usaría. Yo la usaría, la neta. Está bueno, loco. El tapabocas quizás se lo cambie. Pero uff. Una belleza, ¿verdad? Pero la que voy a conseguir, si o sí, es la de dragón. Porque la de dragón cambia de color. Tiene dos colores. Tiene dos fases. Ya jugaste dos alas. ¿Quién yo? Sí, es pech. Y trafa también. ¿Dragón? ¿Cómo? ¿Quién quiere ser mi sugar puppy? Para el servicio de dragón. ¿Qué? Bueno, mi sugar puppy. ¿Cómo? Ah, sugar puppy. Mi sugar puppy. ¿Qué? Voy a robar, pero vale. ¿Puede ser el dragón? Voy a robar, pero está bien. Voy a saltar a las personas. Si me haces de moto, soy tu sugar puppy. A ver, dale. ¡Au! ¿Quién es malo? El micrón, me dicen. Dale, loco. En la principal me salió el sartén. En serio, loco. A mí también me salió el sartén. Aquí a la primera, yo creo. No, no, no. En la otra cuenta a mí, en la principal. Me salió el sartén. Yo dije, no, me salió, loco. Me salió. ¡Pum! El pinche sartén cagado. Uh, 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 uh. Espera, espera, muévete. Spaker, chima. Andate. Que trafa se está cagando ya. Quiero jugar. ¿Qué, qué? Bueno, ya deja que quede la sala porque la está creando. Luego le damos clasificatoria con todo. Oye. Si me das un todo rojo. A uno de ellos. Oye, vamos a ver clasificatoria toda la noche. Y la sala la vamos a cancelar. Al menos que no déme ver. Es que la vamos a hacer en otra cuenta. Pues, muévete, caray. Muével. Espera, vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Bueno, lo que tú la creas, tú crees que yo puedo jugar un duelo. A lo que tú la creas. A ver qué rojo tegas creas a la sala. ¿Qué dices? aquí el abro del jeffler Rafa como fue la sala? 5 de 7 aquí 10 de 14 aquí fue, ay no, ahí sí me fue pobre pero bueno pero bueno él dice error de autenticación, algo así bueno, pues listo, listo, vamos a trapar uno aquí, claro que es fake, la crea eso es porque la autentificación, o sea, no le entra la cuenta, tiene que crearla de otra mi loco, pero cuando muestras tu cara, uy hermano, no sé, lo tengo un tiempo definido, no tengo una cantidad de suscriptores también definida puede ser en cualquier momento cuando me de cuando se me antoje, digan hombre, ya me dio para mostrar mi cara, voy a mostrar mi cara puede ser a los dos mil puede ser mañana, puede ser pasado en una semana, un mes un año, quien sabe loco inicia la partida que no podemos darle bro, lo revimos no tienen sala y yo le digo ya volví mi compa, que lo que es guapo y bienvenido de vuelta mi bro todo bien, todo correcto y yo me alegro como dice el buen Auron el buen Raúl es Raúl que se llama Raúl? es Raúl que se llama Raúl te envié mensaje al Insta y no me contestaste, es Manol a la vez, pero ellos no usaron mucho Insta si te fijas si te fijas no publico cosas, ni tengo foto de perfil nada pero, voy a ver si me meto ahorita, cuando acabe directo te respondo va porque no, 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 suelo estar mucho listo me disculpo me disculpo carajo, ey mi bro uuua vamos trapa, revienta lo que le estima el diablo loco maldito Bustur pero dios mio el pinche el pinche, ay dios lo pinche me 500 mas imprecisa agachada mas imprecisa agachada ahi para como lo loca que es te quedo y no le pegue ni un tiro a ver si me vuelvo a quedar hasta el final vamos wampi a ver si a ver si la aplica mi brother y te quedas hasta el final de los tiempos oye carichimba chupapi muy ñaño vamos a ver si le pegamos un rojo de esos bacanos yo confio en mi, yo se que se lo voy a dar a ver primero que se asome pero bueno diablo, siempre me pasa esa misma mierda jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj el diablo tibó la mano, remata a la crack fueron cuatro tiros a la cabeza joder macho le dio ataque cuando estaba en el suelo y córrele gordo ay, yo voy a carac... no, mamis cuidado cuidado, se está haciendo la del bote ay, madre mía hey, this is crazy, this is crazy ya, lo tibó la mano con el traja, lamentablemente eso te quiere desviarte haga un emotivo que te la vea bélico salte de la partida carechipa xd no, 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 no te creas bueno, sí, créetela salte, bueno, te esperamos espéranos crack no me puedo salir mi hermano ya estoy clasificatoria ve acá, yo no he hecho daño mi loco no, ya, me voy a prender me voy a hacer dos mil de daño ahora me voy a prender, me voy a prender prendidito a ver van a conocer lo que es mundo gamer como va a ser posible eso espérame es que tengo miedo de estos panas ya porque estos panas vienen y aparecen de repente loco y yo sé que van a aparecer por la derecha va a poder ir por ahí por ahí detrás hay marico como que malito visto ahí tiene un por ahí detrás, ok Para tu le doy una manito, crack, por si la necesitas. Hola. Ejita, el trafa. Hacele mote, hacele mote. Deja tu maldita loquera, mi loca, que te dije que me incendí. Deja tu loquera. Ya le diré a las ruletas del skin, esa nueva, pero no me salió. Nada, mi loco, ya yo vi que a todos le va a salir de último, a todos. Esa ruleta está buena, la verdad, hay que decirla. Y pues Garena va a sacar el provecho de lo máximo que pueda. Y pues, ¿qué va a hacer? Se la va a dar a todo el mundo el último. Va a hacer que todo el mundo gaste diamantes. Ese pinche Garena. Ese pinche Garena troleador. Uy, hermano. Le quité 21, cracks, así que... Ahí, el velo mente rompe. Ahí, el velo mente rompe. Aquí le di para Alex. Aquí le di para Alex, porque yo no lo vi aquí en... Se lo llevo a los cuatro, el duro. Estoy en sano, estoy en sano acarriado, me dice. Mmm, ya te vi. Ya me te apunto. Estoy ando por la derecha, así que pendiente. A ver qué lo que con el pana Eduardo. No me jodas, loco. No me jodas, loco. No me jodas. No me jodas, comiença a que he de aquí. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas, comiença a pedir aquí. ¡Suscríbete! 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 Seguimos activos, mi loco, lo que parece que es Tylo. Estamos activos. ¿Qué es mi brother? Es duro. Tiene que estar activo. ese bicho carechimba, los bichos y el arbusto, tienen el palé tienen el palé completo esos dos esta escuadra cuando doy todo rojo y al final pecho que tal? que tal ven eso? no! trafa no! carechimba! ya! vale! le dieron el amo del poker ¿Vamos comprando? hay pasos otros lugares vienen los mots esta escuadra es locos que era el pepe michael compad lo suyo venga haga lo suyo crack el pepe michael El diablazo por esa granada 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 Paran, 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 fracatan, viene uno por aquí atrás El diablazo por esa granada Falta, paran, 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 paran Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú chave, ya tú chave mi loco Vamos, 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 paran, 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 par el Swampason voy a preparar un a uno que tomaba yo te dejo y vete loco cargare cargare bueno dale un toque suerte muchísimas gracias yo no se me dijiste ya tu sabes pero no se tu no sabes cual es uno mas uno me vas a decir que tu no sabes cuanto es uno mas uno mi bro como que no mi bro vete mi rapido Spike bueno va a terminar rapido bienvelo y si y si y si y 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 Valió el Charizo Me sacó en todo Vamos a la perdida Nada, te voy a matar A puño Ahí mira, no puedo venir un tiro Crack, mire Oh no, no puedo Oh, oh Ahora sí vamos Oh, soy rogue Sacaron un super click Nada, me lo toqué Pa' que esté bueno ahí Un papi muy insano, ¿no? Yo un duro, yo he visto esa insanidad No, mi botiquini Ey, ey, mi botiquini, ladrosuelos ¿Qué? ¿Qué? Mira tu botiquini también Cojelo ya Eso es lo tuyo Mira, mira, mira yo me voy vete vete que ese espejo no tiene internet vete 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 se paró más duro que como así está insano mi boxito se paró muy duro saquen click saquen click muy duro loco me sacó muchísima vida hey trafa que va a hacer le estás regalándolo para ti no hombre bien humilde pero yo no soy humilde yo no soy humilde se paró más duro que tú le digo 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 nada pero es fe te hizo la de why you want to use moon take you know what you know moon take you know what you know moon take you know what you do do the good baby god you can do it yeah hey te toca te toca ponde va ven 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 te toca te toca biblioteca te toca acá encima vení Vení, vení, vení. No, marico. Si te mueres te voy a matar. Si te mueres te voy a matar. Ah, te voy a matar. Te voy a crear una sala en fuego amigo y te voy a matar. Vamos al baile. El insano del despegue, ahí viene crack. Creo que espejo bien. ¿Y el Primo Luca dónde está? Aquí viene el Primo Luca. Es la quiebra, la sala F por el despegue. Viene MP o que ahí venga. Yo también juego MP, crack. Aunque no tan bien, pero bueno. Ey diablo, me saco del lago. La sala de este iba de chorizo, loco. Si eso es por él. Pero bueno, así es la vida crack. Es caprichosa. A veces negra. Cómprame un MP por lo menos. Te voy a reportar por comportamiento tóxico. Te voy a reportar por comportamiento tóxico. Me voy a suicidar y te voy a reportar por comportamiento tóxico. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Cómo van sanando boca a boca. Dios te viva ya. Dios te viva ya. Marico. Andá, 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 andá. Andá, 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 andá. Joder. Allí yo le dije. Ich doté-lo. Sin piedad, sin piedad, sin piedad, sin piedad, sin piedad. Estoy. pero ese box me esta bajando el diablo me esta dando duro el malito box del diablo ese me saco como 200 de vida casi mira me desbarato el chaleco el box y todo el box me desbarato el chaleco el diablo mira me dio durisimo loco a ver el tenia 60 de daño cuando lo vi mira tiene 200 de daño tenia 60 me bajaba como 150 de vida diablo no hombre pero ese pana el box pegó durisimo voy a tener que matar el box primero el box esta muy duro si si que paso crack no 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 quiero ya tengo crack veni veni ven y mate el box y elimina si tu quieres porque me esta dando el box el box me esta pegando ven ya se elimino ya se elimino ya se elimino pero ven dale 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 el pan ahora dale tu estoy insano no se tu que es lo que es lo que debajo como 150 me rompio el chaleco y todo el box se me rompio el chaleco me rompio el chaleco me rompio la macro con la mp ahora gente ya veran chasqui morena chasqui Morena chasqui chasqui Morena chasqui Morena en serio loco no se porque así no me sale tanto no me sale los tiros como a media andate ven y vea vaya 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 pelé pelé cuando tu ropa linsano está cogiendo toda la bala tú carechisba y ya vamos a dar la parte o cari gato uuuuuh Diablo trafa, un duro mi loco Diablo, la silla otra vez tu, hey esta silla creo que es bienvenida al directo Que tal con tu amigo FBI no me mandaste a la Interport, te dije que me mandaran a la Interport mi loco Pero no llegaron nunca, que paso? Que paso ahi? Que paso ahi? Lo que paso ahi no fue que hablamos Y hablamos con el dado que la Interport iba a venir tambien Nada mas faltó la Interport loco Que paso ahi? Que paso? Dime la verdad, dime la verdad Que paso ahi Como quieres? Ellos no trabajan a esta hora Nada, en Big 2 si Pero la Interport no puede descansar? La Interport no puede descansar No puede descansar no? Diablo trafa, y la macroe? El diablo pero no dura ni 15 segundos el desgraciado ahora Que es lo que es loco? Yo voy a pasar a ver tu directo ahorita Eso no puede ser posible, y esa macro mi loco? Y esa macro mi loco? El diablo pero ni 5 segundos duro Se vieron la cara y dijeron hola? Adiós? Asi no mi loco? Disimulala? Disimulala crack? Mierda No te duro ni 15 segundos el pana Disimulala Eita Eita No loco, no lo duro ni en segundos el loco Disimulala esa macro crack? Bueno bueno es internet Es internet mio El de la NASA crack? Por cierto mandame la NASA para que me arregle mi internet loco Porque mi internet esta caca A ver si la NASA me lo arregla Si Desde ya Maquito, sabes como loco Un capitolo trakee Un maletro Deja Estaba Mierda Mierda Deja We are the champions, le voy a doblar la cabeza con la escopeta, ¿será posible? ¿Escopeta o SMG? No sé, caray, no lo sé, caray, le voy a dar la espalda y todo. Acorta, 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 acorta. Ay, madre. No le conté ese pinche tiro. Tampoco le conté ese tiro. Está pasando ya. Esa sí es el control. No le va a contar ningún tiro, joder. Joder, a ver. Ya terminé de inspeccionar aquí, ahora sí pasaré a la siguiente. Dale, inspecciona ahí a Trafa Gaming, vete, que está ahí también en directo. Ese man es un loquillo. Así que inspeccionalo. Usa macro él, eh. Cuidado. Cuidado. ¿A cuántos likes la sala? 30 cracks, dije. Después el loco puede llegar. Ya jugamos, claro que sí, voy a hacer código del equipo. ¿Dónde está Trafa? El Trafa el más crudo, mi loco, lo dicen. Dos rondas seguidas, que no le duró cinco segundos el panel. Ah, disimula la macro, ¡y! Disimula la crudo. ¡Disimula la crudo! ¡Disimula la crudo! ¡Nombre! Trafa el más crudo. Trafa, trafa el más crudo. Trafa, trafa el más crudo. Trafa, trafa el más crudo. Ahí está el código de equipo. Mierda, llegó el terror, mi loco. El terror de todas y de todos. Mira ahí loco el código Código de equipo 27 15 17 8 27 15 17 8 27 15 17 8 Mierda, quién es Mario Cimarro El de la novela de gato salvaje Ey, tú llegaste heroico, perro, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Qué dice el tráfico? ¿Se me juzgué el audio mío o qué? Tú no eres Mario Cimarro, ¿verdad? No, te he ganado el tráfico, esperame loco el tráfico Deja que salga este pana, tú pendiente ahí para que entre Nunca pido tráfico Se oye No se escucha, no, no se escucha Ya, sala, weón Yo no veo los 30 likes, cara chiva Yo no veo los 30 likes, cara chiva Solo atrapa Solo atrapa Ah, yo no me escucho Bueno, me bugue yo Y yo ahora no Yo siempre me bugueo Para que me debe una A ver ¿Y ahora? Bueno, vení, güey Espérame mis multis Tiene que durar por lo menos un minuto en cada uno de estos multis, se lo digo Se me fue la luz No, güey, Enrique, que lo quebro bienvenido de vuelta Pero ya llegó Ya te dolió, crack Cuatro likes, guantes Meta mano Para que me una ¿Cómo así? ¿Qué dice? Saca uno para que me una Ah, no puedo sacarlo, crack Entrarlo normal, ellos Entrarlo legal Emboscada, emboscada No, emboscada, güey Prende tu micrófono Prende tu micrófono Sígueme Ustedes vieron ese rojo que me dijeron que fuera de su área No, hombre, loco Uy, me parezco re duro, loco Cierto, 139, ¿verdad? ¿Pero soy duro yo? Hola, pelado, soy nuevo Ah, ¿cómo así? Rodrigo, ¿dónde tú? King Juampi Ah, no, el otro Juampi Tiene que hacer otra cuenta de secundaria de Juampi Que lo que, que lo que Juampi, mi loco Cagaste, quiero saber Ni un brillo, pelado Diablo, pero ¿Y qué va en el día 3? Vale Mira, el desgraciado yo, está aquí ¡El diablo! Bueno, mi internet, puede ser que sea mi internet Ustedes vieron un desgraciado y de repente ¡Pum! En mi cara Mira, estoy buggeado, ya tengo internet mal ¿Para cuál me he buggeado? A ver si me reconecta rápidamente A ver si me reconecta rápidamente A ver si me reconecta rápidamente 31 likes, va, permiso, mamá hueva No, hombre, loco Tiene que durar esos likes Porque ahorita las quitas Porque trate de ver tu cuenta secundaria Pero te saliste de una vez Eso a ver, lo va a quitar Así que no cuenta, cara chisba Cara chisba Ya llegamos a los 30 likes Pero esos likes se van ahí Yo les dije que duran un minuto Por lo menos por cada cuenta Porque si no No les voy a dejar los likes Los likes se los quitan luego ¿Qué es lo que ahora sí se oye? ¿Ahora sí? ¿Cómo que no? Esta mierda Que tuve que salir de ese huevo Y volver a entrar, se volvió No fueron dos secundarias Dos Llegaron tan rápido Faltaban 6 Y de repente Eso me trató Que loco Bueno, va a quitar dos likes Le quité 100 en ese pan 7 o 3 120 por eso El diablo Terro A esa distancia Abusador Abusador El diablo Esto es lo que traza Todo tuyo Mi hermano Yo voy a hacer la carnada Tú lo disparas Yo soy Mario Simarro De la novela de gato salvaje Nosotros estamos ganando Ay, sí Somos unos duros Ay, ya va Yo aquí sigo Llegué de ¿De qué? Llegué de Minecraft Minecraft De la cualquiera que va uno Jodidiándose por aquí Por aquí hace rato Ey, pero ese tigre ¿Cómo llegó? ¿Te imaginas que las armas se pueden arrojar? ¿En serio? ¿Qué es lo que es? ¿Está un tira el pana? Ven, ven, me puedo parar No, no, ya, 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 ya La boleta a la pared No, eso no le llega 71 de vida ¡Cáre, chica! Me quedó de pared Guayo El tiempo se acaba Guata Esponja El tiempo 71 me pasa corriendo Vamos a ver ahora Bote Esponja Movimiento naranja El futuro es que... Me da 30, viste Había 31 Ahora hay 30 Ya tú, Chave Que están bajando los likes Llego el link Hay un tal King Juanfie Que se está haciendo pasar por mí Aaaaaaah Se le tira Y eso es ese pana Yo trago nada de allá Y lo remato Muere perro Maldito bandito Uy, da un tiro Mano, le dio en la cabeza Retrasa Tú puedes, mi hermano Lo reventó Activo la mano Ay, mi madre El boom dog Eres el mismo El mismo Calechispa Que jugaba Aja, pero yo no tenía Casco ni chaleco No, mi corazón Me bajaban de una vez A mí me acusan De mas Jajaja Uy, uy, uy Usaron una pared ahí Macho, macho, macho Vamos a darle Precisamos a estos tigres Ahora Es un poco A casa mi hijo, sentad el diablo Uepa, ahí están los 31 likes Pero vamos a ver si no se baja, esperad Ya o no, somos unos duros nosotros loco Vamos a llegar diamante aquí Ya nos exhibiste No me hice 3 kills, que malo soy Mentira, esas 3 kills fueron duras Punto, que paso Imanol, ya voy Ya voy yo, nada, nada, todavía no creo Esperenme Apenas jugué uno con ellos 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 De la novela de gata salvaje Ah, pero ya se metió un equipo él Apenas jugué uno con ellos Espérate que le falta una cuanta más Escucha No, 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 no Vamos a seguir mi loco, te voy a hacer la moto del carro a ver si se escucha Y ahora Apenas jugué uno con ellos Mira, está atrás de mi mi Está atrás de mi, mi ¡Uy! ¡Uy! Mira como se pone, mira como se siente ¡Jajajaja! Nathan ¿qué es lo que ahora soy nuevo hermano? what the fuck que es lo que es Nathan, ¿dónde estaba el loco? está perdido callate boludo no me dispares pues si voy a bajar no me tiré bueno ese era el plan de irme vamos allá Eh, mi niña El neta en el nuevo, ¿no? Pajín, ¿qué es lo que tú dices, Rodrigo? Pajín, ¿quién? Pero yo, loco, yo no, bro Yo no sé, Pajín, yo soy un hombre hecho y derecho Soy un hombre con principios Y finales también Esto es lo que le gusta, trafa, tranquila Ese cara es chimba Pues yo creo que tú quieres duelo o lo quieres normal O el trafa nunca se sabe Te iba a decir, eres virgen Pero ya tienes una hija, ¿no, bro? Puede ser, puede ser, puede ser Arquete estos panos el miércoles Y nos vamos a venir a trolear Pajín, ¡no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tu risa! ¡Con eso aclaro mi duda! ¡Dale! ¡Yo sé que tienes hija, mamá! ¡Ey! ¡Ey! Conozco más de ti que tú de mí! ¡Ah! ¿Tú eres muy investigador? ¿Quién es el chismoso que tengo diciendo? ¿Eh? ¡El diablo! ¿Qué es lo que es? ¡Es querer! ¡Ey! ¡Balvaro! Nos camuflajeamos O sea, la paname se asoma a mi loco, me disparo Normalmente ¡Esa pana está muerta! ¡Esa pana está muerta! ¡Le rompimos la cabeza, mano! ¡Esa pana! El que se llama Bundogamer ¿Cómo así crees? ¿Y yo qué? ¿A cuándo me presentas unas dominicanas? Digo, vamos por los 40 likes Gente, gente, meten manos con los 40 likes No, hombre, las dominicanas son malas, mi loco ¡Ojojojojojo! Otra vez La dominicana tiene un culo ¡Esa pana se fue! ¡Se subió a un barrio! ¡Esa pana se fue! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa pana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se subió! Puedo acerparir Se jugueó esa vaina como no sé Garena dijo que había un youtuber, hacker llamado Boondock Gamer Ya quisiera que Garena me conociera y me haga influencia ¿Cómo así Boondock? Si es así avienta, avientame dos Nada loco para así, que como que no, así me gusta que me que Que te que, que te ojeen Boondock, ¿qué pasó? Quita casco, mata cerebro, no loco, yo no soy hacker Yo juego 100% legal mi loco, no pay Yo soy 100% legal mi crack, ya, ya voy, sí, 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 sí Trafa, carachis, va, hay que salga trafa Pero ojo y manoles, son dos partidos, carachis Está activo ya, lo partido ahí, lo partida y que entre otro nuevo, así que pendiente Vamos a pasar código, código de equipo 2835678 2835678 2835678 2835678 Entonces al rato me errore Me rola cinco números de Dominicana, va, me loco yo Me metió Juancho, te ganaron Te gano el Juancho Cinco números, loco yo no tengo tantas chicas en mi WhatsApp Mi novia no me permite, crack, así que va listo Ahorita vengo, voy a Google, digo, digo, hey, carachis No, hombre, duraste mucho, hermano, ¿qué pasa, crack? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Puño ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dí que sí Dí que sí, ¿qué creen? Dí que sí, ¿qué es lo que? Dí que sí, dí que sí, dí que no hoy no bueno esta partida no va a meter otras dos partidas en lo que sigo haciendo tarea no te da talento y manos para miles y miles hoy si mañana no hoy si mañana no que lo que pelea pio 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 vamos a ver si ese daño lo vamos a subir a 400 sos maldilón no pero que no tengo número de chicas alguien me acompaña que no 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 Y ya está. Rafa yo te saca tu una incubadora, sacate una de la incubadora, crack. Tienes crack, todavía no te saca una incubadora, vieron una buena gratis ya mi loco, tu la aprovechaste verdad que si porque ya no está. Todo me dieron leerlo de arriba, a ver que leo. Una pregunta, alguien te revisa tu iPad y celular. Revisar el diablo. De que bueno si ella entra y eso, yo le dejo su celular, yo no se lo que ella hace. Ella se lo que ella quiere, yo le dejo el celular. No le pregunte ahí que tú estás haciendo. Diablo, me confié muchísimo. Guarda la cabeza. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el panito que viene, insano. Si es que el simi loco, va a ser la del bot. No, no, no le salga loco. No le salga. Si es la del bot, espera que el dipare primero. Ese maldito bucón, cuidado que bucón. Ayuda. No le salga. Ahí está la izquierda. Ahí va a parar el pan. A ver que tal la izquierda va a parar. Bueno ya la paro. Dame un Emote ahí para que te la pepa. No, no lo he. Está ahí en el. A ver, una pregunta bro. Allá en RD cuanto vale un iPad o un iPhone $? Depende brother. si es nuevo, nuevo, vale normal lo que vale un iphone, lo que vale un ipad de verdad, está en todos los lados, pero si ya está de segunda mano y ahí si le baja el precio, por ejemplo yo mi ipad la jayé casi nueva, lo único que no tenía en la caja, en 310 dólares, es un ipad pro 2017 de 64 y esa ipad en eso anda pues, 300 dólares, 310, esa ipad normalmente cuesta 500, bueno 500 no, 400 por ahí 500 dólares, conozco muchos amigos de rd y tienen iphone y ipad y yo con mi motorola, en serio, para aquí a veces la piel la quieren poner caro, aquí ellos piensan como que iphone y ipad, esa marca de ellos es el final, pero también hay gente que consigue una buena barata, un motorola pues, diablo, en serio, y 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 metí porque me da la gana y a lo que tú quieras que lo que tú dices compadre la trompa bebé no lo toparon me da mano lo ganamos somos unos duros dale grig dale hermano que es lo que es hardcore como andamos todo bien crack y tú hardcore bienvenido al directo loco como estás y como andas yo estoy bien bro todo bien todo correcto y yo que me alegro malay turiné en el fin te llegamos hoy falta una sí 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 pendiente hijo está pendiente está pendiente vamo no le want bien terminando directo bro no hombre qué es lo que verania dímelo bienvenida al directo grana como estás todo bien bien terminando directo entonces como te fue ahí hardcore hermano como te fue en el directo, todo bien te salio todo bien, todo correcto, llegaste a subir bajaste loco, que paso, cuéntame te mandé para la gente para que te acelularan ahí crack a ver si tu pasabas por aquí para no el pvp pero bueno, no pasaste hermano ya ahora ando un poco frito ya bien gracias a dios, si tu yo estoy bien gracias a dios verdad a mi me alegro te quedandes bien, tu ey 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 no me disparas ay marica son dos son marido y mujer pero no, perro me mato diablo azarosa porque es que tu me caes atrás tita se llama, te voy a matar tita me alegra mucho dale, igual a mi me alegra uy, górale gordo uy buena no se si fue la cabeza que le digo pero buena ahí crack uy dale puñeta, dale puñeta ah, casi brother uy, tenemos al pinte aquí no bulto al pinte a falto ah, todos son de un mismo clan todos son de un mismo clan que región eres? que es lo que? dios 07 si región es estados unidos uff hermano casi lo doy pablo, cero de daño loco, que malo soy muy bien mi hermano soy región estados unidos bueno, ahora mismo estamos jugando región estados unidos pero también soy norteamerica también tengo cuenta en norteamerica por si eres de Tam que ella es norteamerica loco pero ahora mismo estoy jugando eee estados unidos wc eee uff please end up eh diablo un duro eee dame 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 lok vini 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 dame 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 el tráfico en la mano, guay, azaroso, vamos a caerle todo coño, vamos a caerle todo, vamos a darle de abuso, vamos a darle de abuso, que nos digan abusadores, que nos digan abusadores, eso perra, que nos digan abusadores, que nos digan abusadores, ahí atrás, perro, porra de ti perro, porra de gordo, no hombre, soy un duro yo, quede igual, pero anduve bien, ya no me pase porque tenía que grabar video, mañanita si le damos a hacer pedales, mi hermano, claro que si, loco, ahí me avisas, y yo soy pendiente aquí, mi hermano, lo siento, y dale loco, y vas a grabar, buena suerte ahí, dale loco, suerte ahí en tu video, hardcore, suerte ahí, loco, yo también debo editar uno que tengo ahí, o no, mejor voy a grabar, tengo que grabar una clasificatoria, porque me hace falta grabar, a ver si sale uno por aquí, para llevármelo, el diablo, ponte pares, ay ayude mi crack, diablo loco, que mamonada ahí, eso, eso, buen ahí mi hermano, este remata lo crack, y yo tenía pares, para ahí, bueno, tenía una nada más, el tiene seguro de la corrida, se paciente, please stand up, a ver, voy a hablar, Thompson, uy, mi hermano, gracias, mi loco, el duro, el duro, mi loco, ahora se me siguen, creo, uy, tengo que prenderte esa cabeza, mi loca, para que repete, ahora que pongo atención, no me ha tocado ni un solo anuncio desde hace días, en serio, no me ha tocado ni un solo anuncio, ya, bueno, ¿qué es lo que paga youtube premium o qué?, quizás en los videos se la mete el diablo a los veteranos, a ver, trafa, ahora una contra haciendo veterano, eso, listo, los más veteranos, está haciendo el bote el perro, guau, guau, trafa, garechimba, jajajajaja, jajajajaja, que paso, jajajaja, jajajaja, uy, ponte pared, que maldita mierda lo que con la pared, cuando no se me quiere poner de mano, va ahí bro, guancho, papá, perro, guau, Жal, saldó ese pana loco, el pirata, yo estoy en el mismo plan, si, si, le van a darle chorizo, porque yo voy a hacer que baje 0, y todavía, estos pana van a tener que bajar, guau, yo seguro a ti sabes donde te va a aparecer el anuncio, seguro, en, en, los videos, los videos que yo subo ahí seguro que te aparece en el anuncio, loco, Vamos allá, creo que Cara de chimba 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 Vámonos Mirad, mi amor Mirad, mi amor Prende tu micrófono Yo tengo mi micrófono prendido ¿Qué pasó? Ay, mi hermano, creo que Diablo, me dio un francazo a la cabeza Es el desgraciado, el diablo No me jode, en serio, loco Es en serio, brother Que este fan hizo esta jugada, loco No, pues el paralón duro Desgraciado de repente Hasta mañana Te vas, Nathan Sale, crack Entonces, descansa, mi hermano Y gracias por todo tu apoyo, loco Espero que te hayas divertido El día de hoy, mi hermano Y nada, mañana jugamos Bueno, no pudimos jugar tanto, loco Pero bueno, mañana Es otro día, loco Y mañana le damos Claro, falté una granada Por esa ventanita Esa gente tiene que estar a la izquierda Si tiene, derecha Ay, la izquierda Está a la izquierda también Está a la izquierda No tocaré chimba Ay, ya me mote, malito loco El diablo Que ya tú no vas a sacar más Tú no vas a sacar más ronda Ya Me robaron mi fama Ay, que loco Que bobo Mi amor Ven para acá En el 60 me voy a llevar Lo siento Vamos, dale Que te la ganamos Por la sala Ah, espérate Que así va Sígueme Sígueme Y te sigo Mira, coge un pana con franco Este pana Que me la vas a pagar No Cuidado Diablo, loco Este franco El diablo Tiene el pecho Te da durísimo Esta es la derecha Uy, diablo No llegaron de atrás Es bobo Salimos chorizo Se hizo lo que se pudo Espérame, ahora voy a jugar con Imanol A ver si entra Imanol Imanol Pendiente Aquí está Código Código de equipo 2941 87 8 2941 87 8 2941 87 8 2941 87 8 2941 87 8 8 1 Ahora SI 9 Después de la partida voy a crear una salilla Para los manas duro 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 No, no Nazarilla quiero hacer allá para despedirme loco, que creen? gracias dale brother te llegaste a unir y hay de aquí hola hola se quedaron todos en shock están haciendo maniquiche a alguien ok no se como me da brother ayuda ayuda el jefe le dicen jajaja 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 jaja mía, ¿qué pasó? ¿qué pasó? no sé qué pasó ahí crack ojito macroso bundoknambe loco retiro de cepa loco fue suerte mi hermano, fue suerte ninguno viene por ahí dura suerte loco este nuevo evento está en repachero cual evento? ay 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 No me lo traigo Ay, esa loca del diablo, mira esa vaina Vale, que se asoman los revientos Pero la desgracia me da, yo no sé como diablo La pana esa me da, la de que está allá, me da yo no sé como diablo Ayuda Ayuda Diablo, pero que desgracia me da, loco Como me da esa pana, loco Ayuda Ayuda Ey El diablo, y toda esta gente 63, WTF Yo Y toda esta gente, loco Y toda esta gente, WTF Ayuda Yisil Agustin Jonathan Tay Vamos Tío Jorge Sebas Jorge Adán Anabel Gamer Jonathan Alexis Andrea A la bestia Se trago el Nokia No, no me vas a hacer caer el directo, loco Esto es marico, loco ninjas Un Un